Hizo la diagonal Oscar Saez, ahora busca estudiante, gol McAllister, gol de estudiantes de La Plata, Carlos Patricio McAllister. Le pegué el arco y justo ahí la había achicado para cortar el centro y por suerte entró. Aquí Alvaro Moreno, ahora un cabeto, Alvaro Moreno... Gol de Independiente, Carlos Alejandro, Alvaro Moreno, Independiente 1, Estudiantes 1. Entro en diagonal y bueno, entrase el arquero, se la toco suave por arriba.